Mire al frente y posicione en kibong chungbisogi. Ejecute wen apsogi arema ki y luego orun apsogi montong bang de chirugi. Gire hacia atrás con orun apsogi arema ki y luego ejecute wen apsogi montong bang de chirugi. Moviendo el pie izquierdo ejecute wen apkubi arema ki y luego montong bang de chirugi. Moviendo el pie derecho ejecute orun apsogi montong bang de chirugi. Retroceda con wen apsogi montong bang de chirugi y ejecute orun apsogi montong bang de chirugi. Girando el cuerpo con el pie derecho ejecute orun apkubi arema ki y orun apkubi montong bang de chirugi. Moviendo el pie izquierdo ejecute wen apsogi olgul ma ki, orun apchagi y orun apsogi montong bang de chirugi. Después de orun apsogi y en el momento de la patada traiga suavemente las manos hacia su cuerpo. Gire hacia atrás con el pie derecho y ejecute orun apsogi olgul ma ki, wen apchagi y wen apsogi montong bang de chirugi. Gire el cuerpo con el pie izquierdo y ejecute wen apkubi arema ki y orun apkubi montong bang de chirugi sucesivamente. En tegugil chang todos los giros se realizan apoyando la parte delantera del pie. Termine volviendo a la postura de partida en baro. ¡Gracias!